Bueno amigos, estamos aquí iniciando el tercer módulo de Tertulia Vespertina en Nocturna. Estamos tratando la elección del Estado de México y todos los periódicos hemos recopilado una serie de información, Excelsior Universal, Jornada, Razón, Proceso, en donde vemos precisamente algunos comentarios. Josefina Vázquez Mota acusa al PRI de la inseguridad, denuncia presunto mal uso de programas sociales. Del Mazo es fuente de empleo, defenderé el proyecto del aeropuerto. El candidato del PRI verde advierte que se opondrá a los planes de sus adversarios para cancelar obras. Anaya descarta dejar dirigencia tras comicios, puro cuento chino, me concentraré en defender los triunfos electorales y en buscar la unidad interna hacia 2018, afirma el líder del PAN. Estado de México, Metrópoli, dice Misael Zavala. El PRI se prepara fraude electoral, acusa Delfina. Tricolor usará fuerzas policíacas, declara Andrés Manuel López Obrador. Candidata pide garantizar equidad de la contienda. Josefina advierte elección de Estado. Denuncia que los transportistas son obligados a votar por Alfredo del Mazo. El periódico La Razón del Mazo agradece que venció con el voto libre. Delfina proclama el triunfo de Morena. Cepeda asegura que el partido de la Revolución Democrática sale fortalecido. Josefina acepta la derrota y continúa en la política. El conteo rápido del Estado de México da ganador al PRI con el 2.0% de ventaja. La pregunta es cómo media hora después se declara ganador el señor Del Mazo. Crónica en el metro. Conteo rápido da como triunfador a Del Mazo. 33% de la encuesta de salida, 31% para la señora de Morena, la profesora. El candidato del PRI a la gobernatura del Estado de México tiene el 33% contra 31% de Delfina. Gómez de Morena, una diferencia estadísticamente significativa, informó Pedro Zamudio Godínez, director del Instituto Electoral del Estado de México. Quienes escriben Alejandro Páez, Concepción González y Denis Mendoza. Elecciones y medios. Se ha cumplido una década de la reforma electoral que introdujo el llamado modelo de comunicación político electoral que fijó acabar con la compra de spots de partidos y el entonces IFE se volvió administrador de los tiempos gratuitos. Del Mazo celebra con el conteo rápido avance del 76% del PRI. La diferencia entre el PRI y el Gómez es de casi un punto porcentual. Y bueno, pues estamos comentando todo lo que se publica. El periódico Universal dice, da ventaja al Instituto Electoral del Estado de México a Del Mazo. Morena impugnará la elección. La diferencia es estadísticamente definitiva. Instituto. El PRI festeja y dice que su gobierno será incluyente. Morenista también se declara ganadora. Vamos, requete bien, dice la profesora Delfina. Y vamos a continuar con los temas. A ventaja PRI en el Estado de México. Periódico Excelsior. El conteo rápido y los resultados preliminares de la autoridad local del Estado de México dan como ganador de la gobernatura a Alfredo del Mazo, la morenista Delfina Gómez. Álvarez rechazó las cifras en las votaciones. Pide elección entrar para suplir a Tarín, alcalde de Hidalgo. Del Parrar expone la urgencia de ocupar esa curul. Y sobre todo vamos a ver algunas de las publicaciones que se han dado en los periódicos. Como en el caso dice en el periódico Excelsior, nos dice lo siguiente. Cerrada contiende en Coahuila y el Estado de México. Apuntan PRI y PAN victoria. Obtiene el PRIismo su más baja votación en el Estado de México. Y bueno, pues nosotros sabemos que de hecho en la votación en la etapa pasada para ser gobernador del Estado de México, pues evidentemente hay una campaña muy fuerte y sobre todo la distribución de lo que aconteció en cada uno de los movimientos frente a las casetas y el manejo de las urnas. Refrendarán el voto, dice Ochoa Reza, juntos detuvimos el avance del populismo. Bueno, yo creo que eso no es cierto definitivamente, señor Ochoa. Yo creo que a través de lo que usted ha escrito que es el populismo tiene otra vertiente totalmente diferente. Y nadie puede frenar al populismo. Porque en primer lugar hay que entender qué es el populismo, de acuerdo. Habrá que preguntárselo al señor Ochoa Reza. Sobre todo David Páramo escribe un artículo que me llamó mucho la atención sobre el llamado cáncer populista. El Consejo Coordinador Empresarial ha hecho una campaña advirtiendo sobre sus riesgos. El populismo. Es un cáncer que comienza con la intención de los políticos de lograr el poder usando al pueblo, al que terminan causando males muy superiores a los que pretendían corregir. El populismo no es un mal propio de la izquierda. Se da en todas las creencias políticas. Hacer advertencias sobre esta enfermedad que no se trata de la lucha en contra de tal o cual partido político. Precisamente el populismo, debemos entenderlo aquí, ya lo hemos explicado varias veces, esa parte de lo que corresponde a la protección hacia los obreros, más no al hombre común y corriente de la calle. Y esas son otras vertientes que debemos entender por parte de lo que han escrito algunos autores sobre lo que es el populismo. México tiene que vacunarse, dice el periódico La Razón en su encabezado. Populistas usan la democracia para llegar al poder y anularla, alerta la Comisión, la Coordinadora Empresarial. El líder de la cúpula empresarial, Juan Pablo Castañón, advierte que no se puede regresar a los esquemas del pasado de los que costó mucho salir. En Venezuela se ven las consecuencias de avances de esa corriente en América Latina, afirma en entrevista con Joaquín López Dóriga. Esto está escrito por Néstor Jiménez, en el encabezado principal del periódico La Razón. Estados Unidos busca a China para liderar Pacto de París y, tras la salida de Estados Unidos, Morena asegura que estamos adelante. Resulta que la casilla de casilla supersimbólica especial de Atlacomulco, Morena 307, PRI 216, en su tierra les ganamos. Y bueno, pues estamos comentando algunas de las publicaciones que se hizo en los periódicos de circulación nacional. Y dice, agreden a candidatos, levantan a uno, Jalapa, amenazas, protestas, agresiones a candidatos y hasta un levantón fueron parte de los incidentes que se registraron a lo largo de la jornada de ayer domingo 4 de junio. Así no alcanza para gobernar, dice José Fernández Menéndez. Hemos realizado muchas reformas, pero las grandes han llegado casi siempre tarde. No deberíamos esperar para implementar la reforma de la segunda vuelta hasta 2024. Bueno, vamos a comentar que capturan a uno de los gobernadores, sobre todo que los gobernadores, pues siendo representantes del pueblo para gobernar, pues cometen algunas de sus bribonadas. La Procuraduría General de la República confirma su aprehensión, la cual se logró con la colaboración de la Interpol y del país centroamericano. 95 millones de metros cuadrados de terreno propiedad del Estado habría adquirido el exgobernador. 24 terrenos fueron adquiridos por Borges por medio de prestaciones. Bueno, pues estamos en estos momentos haciendo los comentarios. Dice, vigilarán voto mexiquense 2.500 panistas chilangos. Serán representantes de casilla de la candidata Josefina Vázquez Mota. Preven que la elección se resuelva en tribunales. Y bueno, de hecho es parte de lo que está sucediendo con las denuncias de algunos de los representantes de partido. Expertos del rubro afirman que el proceso ya es histórico. Descartan que votantes sobrepasen del 50% de la participación. Intimidación y violencia proceden hoy en las elecciones en el Estado de México. Arrojan en el Estado de México decenas de miembros de puercos y además con seguimiento de amenazas. Se busca inhibir el voto alerta morena en cuyas sedes dejaron restos de cerdos. Padrón de 11.3 millones de mexiquenses. Definirá el relevo presidencial en 2008. Ven elección cerrada y posible alternancia. Pueden acabar en hegemonía preista en el Estado de México y Coahuila. Analistas participan como comicios. Como comicios mexiquenses. Irán a tribunales electorales. El terror. Y es algo muy interesante para nosotros amigos porque sabemos lo que sucedió en Inglaterra. Terror vuelve a cimbrar el corazón de Londres. Camioneta en viste a peatones. Apuñalan a gente en zona rosa de bares. Policía cifra con nueve muertos. Incluyendo tres sospechosos. Enrique Peña Nieto con diálogos actualizará el Tratado de Libre Comercio. El presidente dice que modernización beneficiará a América del Norte. Arancel de riesgo de regeneración del Tratado de Libre Comercio. Alerta por barreras unilaterales para el comercio. Insultidumbre puede frenar las inversiones. Revisión no reducirá lo que dice IET y dice además la CEPAL. México se convirtió en estado fallido. Bueno ya lo habíamos comentado por parte de los comentarios de Salvador Maduro. En Guatemala Enrique Peña Nieto fue a visitar a su homólogo en Guatemala. Dice el presidente Peña recibió con sus homólogos Jimmy Morales. Del Mazo gana con 50% del voto preísta en 2011. Pide aceptar resultados zonas rurales y pobres impulsoras del eventual triunfo del candidato. Confirma Nayarit Rarales. Destapa a Juan Cepeda para sustituir la dirigencia del PRD. El PREP da triunfo por 3 puntos al PRIista del Mazo. Tricolor logra 33.72 de sufragio. Delfina 30.80. López Obrador exige contar voto por voto. En Coahuila nadie puede decir que ganó. México y Estados Unidos se dan un día más para el pacto azucarero. Y esto es muy importante porque el pacto azucarero, según algunos comentarios de algunos especialistas, pues va a fortalecer la economía del país. Entrampan acuerdo azucarero a México y Estados Unidos. Acepta autorizar reducir a 30% porcentaje de exportación refinada. Bueno, pues estamos en tiempo. Cari, ¿cuánto tiempo nos falta? Bueno, pues estamos terminando este módulo. Vamos a iniciar el siguiente, amigos. Estamos precisamente haciendo comentarios de las votaciones en el Estado de México y los resultados de ello. Pues estamos en tertulia vespertina y nocturna. Vamos a iniciar el cuarto módulo. Regresamos en un minuto, amigos. ¡Suscríbete al canal!